Me fui a la escuela a ver si tú estabas, porque yo sé cuál es tu clase. Somos el lunes 13 de octubre. No fuiste. ¿Por qué? Me duele la bochita un poquito. ¿Y por qué te duele la barriga? Sí, pero ya me pasó. Estaba por los cientos. Pero José, date cuenta. Te ayudamos, pero ya está sucio. No está cumpliendo el negocio de nosotros. Si ayudamos, te doy una chance más. Si fallas otra vez, ya se para la ayuda. ¿Está claro? ¿Ok? ¿María? Hola. ¿Puedo sentarnos? Sí, eso nomás. ¿Puedes sentarse usted también a hablar un ratito conmigo? Sí, eso estoy nomás a cortar. Ah, ella. Verá, yo le voy a hacer directo en dos cosas. Sí. La Nathalie lo quiere bastante al niño. Sí, así es. Y algunos de ellos también lo estiman al niño. Sí. Pero si el niño no va a la escuela, ellos quieren parar la ayuda. Claro, ayudarle, ayudarle, sí. Y para usted... Porque por eso le digo, el corrupción al niño lo van a tratar peor. Entonces, la idea es buscarle un hogar a ese niño. No lo pueden mantener de esa forma. Es que yo no puedo irme porque yo paso enferma. Ya tres años que solo paso enferma y no puedo ni caminar. Por eso le digo, o sea, nosotros no vamos a... Si me voy a caminar, tengo que hacer descansar, tengo que hacer unas cuantas veces que te descanse, descansa y está vivo. Claro. Entonces, yo no puedo irme para... Nosotros no, en ningún momento estamos haciendo una discriminación por la forma de usted vivir. Sí. Pero tiene que darse cuenta que ellos quieren ayudarle al niño. Así es, sí, ellos quieren ayudar. Por eso, por mí, no pierdan esa oportunidad. No, yo les ruego, les digo, no pierdas. Yo les digo, ándate, mi hijito, a la escuela, ya que ellos quieren apoyar. El niño está mal dormido. Ajá, sí. Es que está en una fiesta anoche. Sí, en la noche, sí, en la fiesta. Esto usted no tiene que consentir a las fiestas. Es un niño todavía. Sí, yo no fui con mi hijo. Ya no venimos. Fue con mi hijo. Como primo. Pero tú no puedes irte, mijo, cuando sabes que el otro día hay escuela, tú no te puedes ir. Tienes que saber respetar lo que te están queriendo ayudar. Te gustan las fiestas, porque tienes que ser sincero. Si te gustan más las fiestas, te gusta más estar afuera, entonces haz que ellos busquen una persona, otra persona que quieran que les ayude. ¿Me entiendes? No, 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 no les atranques, porque ellos están aquí para ayudar a la gente. ¿Me entiendes? Si tú no quieres que te ayuden, déjalos a ellos tranquilos para que puedan buscar otra persona que necesita a lo mejor tu ayuda. Claro. O ellos están pensando en ver una familia que lo cuide a él. Así es. Porque él como niño no puede pensar como nosotros los grandes. Claro. ¿Me entiendes? Él necesita bastante experiencia y esa experiencia la puede tener al lado de una persona. Así es. No queremos decir que usted es incapaz de cuidarla. Claro. Pero si no hay provecho de lo que ellos están ayudando y lo que quieren ayudar, porque ahora solamente es el comienzo. Así es. Entonces, vean ustedes. Yo me vine porque ellos me hablan en el idioma de ellos y yo hablo el mismo idioma que usted y tengo el mismo sentimiento que ellos, pero en la propia lengua de nosotros. Así es. Entonces, ustedes tienen dos opciones. O ponerse duros con el niño o ellos tomarán a lo mejor otra decisión. Claro. Llevarlo al niño con otra familia o buscar otro niño que en verdad quiera. Claro. Pero eso ya queda entre ustedes. Así es. Y sería triste. Así es. No sé a qué punto a ustedes les interesa. Pero a mí me interesa que termine la escuela, que estudie, que sea otro. Que no sea como yo, que mi papá cuando más antes. Como solo los más... Tiempo antiguo solo daba hasta segundos de grado. Entonces, yo no. Yo no quiero eso. Él quiere que termine la escuela. Necesita otro hogar. Necesita otro hogar y el bien es para todo el mundo. Bien para usted. Bien para él y para mí. Para el niño. Sí. Sí. Yo creo que eso es la mejor la mejor de las cosas, este, Natalie. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es, 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 no, la señora también está en un dicapé, no sé cómo se dice. ¿Me entiendes? Yo paso enferma, yo paso mal de mi salud, yo no puedo. Entonces, no, no, no. Él, mientras siga saliendo a las fiestas, siga saliendo por ahí, mira cómo está. Si no vas a, me parás. Me rabia tampoco, porque yo cuando tengo iras me saca el corazón. Sí. Me saca el corazón y ya. ¿Qué vas a hacer? No estás obligado a, a, no estás obligado a decir las cosas, pero, solo di, di nomás lo que, lo que, lo que sientes. no, 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 pero en el ladito que estás fallando justamente es en el lado más, más tonto, como se puede decir. En todo eres inteligente, te gusta trabajar, imagínate si vas a estudiar, después vas a ser un administrador de empresas, ¿me entiendes? Porque te gusta, vas a hacer trabajo, ¿me entiendes? Y eso, todo el mundo, o sea, está contento de ti, ¿me entiendes? Pero, desgraciadamente, para ser un poquito más fuerte en la vida, necesitas estudiar, ¿me entiendes, José? Entonces, si te vas a ir a la escuela, ya, después vamos a hablar otro temita, ¿ok? Entonces, mañana te va a ir a ver Natalia a la escuela, no le vayas a fallar, le rompes el corazón, si no llegas, ¿sí? Mira que es mañana a la escuela, ya, ya lo mando yo a la escuela, ya, ok, mañana te van a ir a ver a la escuela, sí, le vaya bien, hasta luego, hasta luego, sí.